a ver si se escucha Carlitos Gardel falleció un 24 de junio de 1935 un avión chocó con otro y se terminó la voz del Sorsal pero quedó para siempre registrada en los discos mi corazón solo una mentira pide para esperar tu imposible llamar mi corazón solo una mentira pide dice el doctor y será así de pronto que muchos uruguayos todavía creen en esa mentira cambiará la justicia, no cambiará será una mentira es una mentira esta justicia es una mentira este híbrido de fiscalías con un poder judicial que queda ahí a la sombra y ahora un fiscal que parecía buenísimo el tipo parecía buenísimo pero parece que no es tan bueno ¿no? que yo me identifique ahora con 69 años como tengo vengo suponiendo que la historia de la humanidad es lamentablemente el relato el relato permanente y nosotros mismos tenemos que ser autocríticos también para cuidarnos de ese relato que nos invade en estos días ya que puso a Carlos Gardel hice un tweet medio chistoso con el tango malevaje el malevaje extrañado me mira sin comprender me va perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción e hice referencia a que descubrieran a quien me estaba refiriendo no voy a develar el secreto aunque di una serie de indicaciones al comenzar con decir por Dios que me has dado obviamente el imputado para decirlo de alguna forma profesa una religión que hay que establecer que debe ser la cristiana atento a las cercanías que estamos con ella el malevaje extrañado son sus adeptos que está extrañado de como él que brillaba en la acción ahora se calla así que hay bastantes indicios para ver que frentista no puede ser por profesar más allá de que haya frentistas que profesan la religión cristiana que están unidos a los partidos totalitarios que hacen del ateísmo su deidad así que da para sacarle filo y hoy de mañana estoy así porque estoy con una gripe brutal me levanté por usted Rubén y ando con no con un pañuelo con una toallita cargada bueno muchísimas gracias doctor por la diferencia le mandé creo que se lo mandé una otra cachada de caricatura de la justicia que se levanta un poquito la venda y le dice otro picarona estás bichando y dice si para asignar ahora la DPA que asignas los casos hay que en la fiscalía hay que ver qué es lo que sucede y el otro dice terrible no dice es mucho más cómodo porque la venda molesta hoy en la fiscalía se asignan los casos a cada fiscal viene por una elucuración de qué caso darle a cada fiscal más allá de que haya muchos casos que obviamente no se tiene conocimiento de ello bueno yo estoy sorprendido estoy sorprendido sobre todo por el poder ejecutivo el poder ejecutivo ha dejado y han salido ahora dos artículos uno en búsqueda y otro en la diaria donde al poder ejecutivo no le interesa el tema de fiscalía aparentemente no puedo creer más allá de que obviamente por ser mi tema puedo tener una deformación profesional pero es algo así como que no le interesara el ministerio del interior doctor le voy a hacer esta pregunta voy a hacer un breve análisis de mi parte hoy lo traté con la doctora Bianchi hay un ciudadano uruguayo que está dando un video que se viraliza que tiene que ver con un análisis de lo que significa negociar la negociación obedece a dos partes dos partes negocian para beneficiarse bueno atacó a mí ahora el tema de la garganta y el refrio dos partes se benefician es decir una parte le vende a otra un producto y ese producto tiene que ser bueno y digamos con un costo aceptable o razonable este hombre dice bueno no siempre pasa así en el mercado a veces hay un genio y del otro le ha dado ahí un pelotudo ahora bien se negoció en su momento cambiar el código del proceso penal fue una negociación una negociación política en pleno gobierno del frente amplio los que hoy son muchos que hoy son senadores diputados inclusive el presidente de la república fueron a oposición y negociaron ese cambio brutal del código rompiendo incluso todo lo que ya sabemos que es el debido proceso la garantía el juez de garantía todo eso se rompió ya está se terminó se negoció eso después se dieron cuenta como decía la doctora Bianchi se dieron cuenta que la embarraron hay doctrinos hay procesalistas que salen ahora a decir parece según la doctora que esto hay que cambiarlo ya hay que cambiar este código pues bien vemos que el presidente no toma cartas en el asunto como usted dice y aduce aduce un tecnicismo jurídico el tecnicismo jurídico es se necesitan mayorías especiales y yo no sé si voy a contar con el voto de ellos pero quiero llegar a esto no importa el tema el tecnicismo jurídico acá lo que importa analizar es la capacidad de pacto que tiene el presidente de la república la capacidad de negociación si tiene capacidad de negociación va a tener que negociar ahora negociar es una cosa pactar es otra cosa si pacta es yo te doy esto a cambio de esto otro no está todo eso detrás a ese punto quiero llegar pero vamos a entendernos el fiscal Díaz fue designado por una negociación entre el partido de gobierno y la oposición anteriormente el fiscal Peri Valdés que era colorado fue designado por una negociación con el frente y así sucesivamente los fiscales así que no puede ser un obstáculo el tengo que negociar sería algo así como no voy a comprar el pan porque tengo que negociar porque no llego a la plata bueno anda a la panadería y ubicate a negociar la información que yo tengo desde el frente mi información de frentistas es que no hay interés en negociar así que lo primero es no me quiero enfrentar al problema no es a ver cómo hago para superar el problema no me quiero enfrentar porque estoy cómodo estoy cómodo porque no ha explotado el tema de seguridad y porque tengo una visión de que con el ministerio del interior voy a solucionar todo no es así se me está cayendo la credibilidad con el tema de iglesias con este tipo de decisiones que a un fiscal porque archiva y lo dice le caemos con todo el peso y a otra fiscal porque manda una orden de allanamiento tolera como la pera el propio fiscal de corte niega primero que sea un allanamiento un perequetengue de película y que el presidente de la república no se da cuenta de que primero están los que se dan cuenta de que eso está pasando lo dicen en el caso de Bianchi y mío hablamos y segundo de que a nivel de población hay una sensación de una malísima dirección de la justicia en numerosos aspectos a veces la población puede exagerar porque no se olvide que en todo proceso judicial hay una enorme cantidad de garantías a respetar y no siempre se puede llegar al destino que uno de afuera ve pero los que estamos adentro estamos diciendo aún nosotros que somos prudentes que no vamos a cobrar el grito de la luna estamos viendo barbaridades que fiscales se rían del fiscal general porque cometen errores garrafales y no les pasa absolutamente nada y otro fiscal como Iglesias ¿por qué? porque se opuso a los movimientos feministas a un tranza es sancionado porque vamos a lo real lo real de Iglesias ni siquiera es el archivo es que le dijo a un caso que era la violación supuesta del cordón le dijo voy a cambiar la medida cautelar voy a ser menos severo con jóvenes sin antecedentes en un caso discutible sin prueba sin prueba convincente sin elementos probatorios no se ha diligenciado prueba ante la justicia el informe forense doctor el informe forense de médicos no da que hayan rasgos de violación en los genitales de la mujer por ejemplo a ver a ver si somos claros en esto si hubiera ocurrido que la prueba hubiera sido muy contundente no estábamos en este lío primero por lo tanto el error garrafal del anterior fiscal la fiscal lobesio que determina que vayan presos por medida cautelar estos jóvenes también es un error garrafal porque se está jugando con la libertad de las personas ahí parece que no importa ahora cuando este fiscal plantea el sentido común de un debido proceso y cuando luego dice que hay casos que los va a archivar porque no merecen seguirse en esos casos porque no hay prueba suficiente el fiscal Gómez le da notoriedad pública al tema porque es el fiscal que ordena un sumario administrativo que lo aparta del cargo lesiona gravemente la independencia técnica de iglesias lo desautoriza ante la opinión pública y vemos que todo eso tiene un componente como usted dice fuertemente sesgado ideológico quiero ir a este punto quiero ir a este punto quiero ir a este punto es grave la deducción que voy a hacer cuando usted me dice que el presidente no quiere realmente superar esta situación no la quiere arreglar está denotando dos cosas muy graves primero que el presidente no tiene la capacidad de pactar con la oposición o no quiere hacerlo o no quiere hacerlo pero a su vez tiene también la incapacidad y se plantea cómodo en la situación situación engañosa para él porque tampoco querrá pactar con la ideología de género que tiene por dentro de su gobierno que es Beatriz Argimón y es Botero que también están haciendo un lobby hegemonista lobista de género queda claro que este tema es como tapar el sol con un dedo se quiere tapar el sol pero no se va a poder tapar el sol y acá tenemos un presidente que no está demostrando ante la población que tiene autoridad por eso yo hablaba del cartón picado el paquete de cartón picado que le vende un genio que le vende un balurdo diríamos los tangueros le vendió un balurdo un paquete que dice que tiene un montón de cosas maravillosas y cuando usted lo abre no tiene nada ese fue el paquete que le vendió el frente amplio siendo gobierno con su ideología neomarcista le vendió a la oposición de aquel entonces diciéndole este código va a ser brillante este código del proceso penal es mucho mejor permítame se lo vendió a Tabaré Vázquez Díaz se lo vendió a Tabaré Vázquez porque Tabaré Vázquez al tiempo junto con Bonomi decían y le echaban la culpa al código del incremento de los delitos porque los delincuentes evalúan el costo-beneficio de cometer delito y con el nuevo código obviamente el beneficio superó pero vamos un minuto al tema anterior en el caso de Iglesias el tema central es que se opuso a la ideología de género predominante que se pasa el derecho por las partes le importa un rábano el derecho le importa un rábano el debido proceso le importa un rábano las garantías entonces cuando nos sirve ideológicamente utilizamos las garantías procesales para decir pobrecito los estamos llevando a la cárcel sin diligencia al prueba y cuando no nos sirve esas garantías procesales las tiramos a un costado lo que importa es la visión de género y los queremos llevar a la cárcel es una barbaridad y el presidente anda lamentablemente fluctuando en esa barbaridad probablemente también con sus problemas porque el hombre tiene que andar zapando agujeros pero no tomando decisiones claras que en mi parecer están minando como usted bien decía su autoridad porque no es solamente en este tema hay una cantidad de otros temas que casualmente tienen un denominador común el denominador común es actuar con claridad y oponerse al frente amplio en todos esos temas exacto el tema sindical por ejemplo el tema sindical es otro tenencia compartida prisión para los mayores de 65 y seguimos no hay una decisión clara el presidente además no toma en cuenta a mí me decía el otro día un referente político muy importante del partido gobernador no digas que no te recibe el presidente porque el presidente te está ninguneando y vos sos el primero que repetís el presidente me ningunea y eso no va a favor después de tu rédito electoral que puedas obtener con los debidos respetos al dirigente que me dijo eso yo no caigo o trato de no caer en esas pastosas aguas de siempre no digas que aquí no digas que allá me vas a acordar a veces de algunas tías viejas de mi familia que dan esas recomendaciones para que tu perfil no tenés que quedar bien si vas a la casa del doctor vos te acordás cuando se acuerda pero no pero además es esto están ahí está ahí ustedes lo quieren sumergir en la ciénaga son chacras son como los bañados del instituto de colonos de Artiga que son pero son chacras que están cuidando electoralmente es la chacrita electoral pero permítame permítame Rubén es el presidente a ver me ningunea lo acepto como que sos de la coalición y no te da bola el presidente sí soy de la coalición y no me da bola el presidente ¿qué le voy a hacer? ¿me voy a hacer el sepucu? no no me voy a hacer el sepucu voy a entrar de a poquito a ser cada vez más crítico más allá de que pertenezco a la coalición y no la voy a abandonar ¿por qué? porque el Frente Amplio no es una opción para mí no, no es para nada al contrario dentro de la coalición dentro de la coalición quiero ser claro y voy a usarlo sí como rédito político estoy en la coalición estoy contra el Frente estoy a favor de una sociedad libre democrática republicana democrática pero no pero no digo amén no digo amén a las indecisiones de un hombre que nos están llevando primero a un descenso de su imagen y que puede ser gravemente peor no hay claridad en la toma de decisiones hay gente que dice está cometiendo la gran Macri y se equivocan Macri fue más duro que este presidente Macri llevó presa gente se enjuició se auditó salió bueno gente pesada fue presa y no tuvo mayorías parlamentarias no tuvo mayorías parlamentarias en este caso el presidente está cometiendo un gran error que es el error que cometen digamos los republicanitos serían los democratitos porque negocian balurdos con la izquierda la historia demuestra que la izquierda marxista siempre va a negociar balurdos y siempre busca torcer el brazo siempre pasó en Chile lo estamos viendo en Chile y acá lo mismo acá está negociado entonces el tema de que el sindicalismo siga campeando omnipresente y omnipotente ese sindicalismo único ideológico que está blindado y está legitimado como si fueran tontos de parte del gobierno permanentemente con las negociaciones colectivas y los consejos de salario tenemos empresarios que ayer daba lástima le piden por favor al gobierno que establezca cláusulas de paz porque ya no dan más quieren trabajar tranquilos en lo que resta del año miren que país estamos quieren trabajar tranquilos en lo que resta del año porque los sindicatos no los dejan producir y trabajar están a punto de boicotear una empresa como Conaprole ahora en zafra de exportación para desacreditar la exportación uruguaya y vemos que un presidente mutis por el foro que prácticamente no toma resoluciones por ejemplo en que quedó esa ley que se hablaba de una ley sindical que iba a dar un marco legal más definido a los sindicatos ni les pasa por la cabeza a él y al ministro decir bueno señores le informamos a la población que estamos en todo legítimo derecho como república a decir que se terminan los consejos de salario que las negociaciones laborales van a ser libres que cada empresa se haga cargo con sus empleados y eso es lo que verdaderamente recomienda la OIT se terminó esto de estar homologando negociaciones y estar blindando y legitimando organizaciones del PICNT a título de qué por ejemplo y ni quiero entrar ni quiero entrar en si es legal y constitucional que la policía tenga sindicato mira hasta qué extremo puedo llegar pero eso lo saben los uruguayos la situación es de indefinición en el momento actual pensamos todos todos que antes de la LUC era una cosa y después de la LUC iba a ser otra porque la LUC le ratificó al gobierno una mecánica primero muy ejecutiva y segundo ratificó la confianza popular sin embargo terminó el proceso de la LUC y seguimos con estos problemas no se olvide Rubén que la comisión investigadora de FENAPES que yo sepa es la pata más fuerte que se le ha puesto al sindicalismo en este país a un sindicalismo ilegítimo en varias actividades que se realizaban y la pone el parlamento a ver si nos entendemos el parlamento por esencia no es ejecutivo y sin embargo en este tema fue mucho más ejecutivo que el ejecutivo porque tocó cartas en un asunto lo estudió lo analizó y llegó a conclusiones que hoy están en manos de la justicia el parlamento a quien siempre se le atribuye la demora porque parla la parla hace demorar las cosas sin embargo ha sido el más ejecutivo por una comisión que yo me sentí muy contento de integrar porque muy calificados todos los parlamentarios que fuimos designados que tomamos parte de esa comisión pero es el parlamento en otras áreas de la investigación de la administración central ha habido muy poco resultado poquísimo resultado y es el poder ejecutivo en fin el presidente tres años doctor tercer año se va se acuerda cuando se decía si la población ratifica al gobierno votando a favor de la LUC el gobierno va a apretar el acelerador y no va a hacer la plancha bueno está pasando todo lo contrario está haciendo la plancha está haciendo como que no ve está haciendo como que no pasa nada y una cosa grave no entendió este presidente no entendió que en nuestros países en este país concretamente no se puede venir a gobernar con un plan de gobierno pedir el gobierno sin un plan de país sin un plan de estado no podemos gobernar pensando que gestionamos en una alternancia en el poder porque ellos no quieren la alternancia en el poder ellos vienen con un plan muy definido y así estuvieron 15 años porque tienen un plan ¿cuál es el plan? el plan de ellos es exactamente igual al de Perón crear una fábrica de pobres creamos una fábrica de pobres y después le creamos un ministerio que les da soluciones y les decimos que nosotros somos lo que le estamos dando soluciones esa máquina de pobres se llama millonaria máquina electoral maquinaria electoral si no se entiende eso no estamos entendiendo nada y hoy por hoy ellos se están trabajando como quieren en el país a través del sindicalismo el PICNT a través de las ideologías de género tratemos de hacer un ejercicio tratemos de hacer un ejercicio de comprensión al presidente el presidente aquel viejo chiste que era no hagan olas porque obviamente estaba con situaciones difíciles era comprensible su posición hasta el año pasado en este año de las exportaciones se han incrementado se prevé que el PBI está aumentando el país da signos claros de mayor vitalidad con menor desempleo es el momento va a ser tarde que después en campaña electoral donde todo el mundo va a imputar sus dichos a la campaña electoral no al verdadero quehacer presidencial o al verdadero quehacer gubernamental bueno va a ser tarde está jugando me parece a mí apostar el año que viene algunas medidas que no van a ser enfrentar la izquierda yo preveo preveo que el tema del IAS que me he pasado hablando va a ser el año que viene objeto de trabajo porque es una medida que va a ayudar a el perfil del presidente pero el enfrentar que usted bien dice gobiernos que buscan la alternancia pero ellos tienen otra posibilidad además de la alternancia tienen las posibilidades de la destrucción de un estado republicano como sabemos que hay izquierdas que tienen entre sus signos vitales esos mecanismos de destrucción entonces estamos jugando una alternancia con los peligros de una caída afuera del tarro en forma definitiva en una América Latina compleja el presidente yo lo acompañé en sus discursos fuertes y vehementes de oposición de una izquierda y hoy está haciendo las paces y en el caso de la fiscalía en forma hiper grosera porque está en juego la credibilidad del sistema de justicia en Uruguay de la cual la fiscalía tiene la llave y está dejando que el continuismo del doctor Díaz perteneciente a las juventudes comunistas en su infancia y posteriormente manteniéndose como un hombre de izquierda que está dejando que ese continuismo siga haciendo mella en el momento al cual no sabe la cantidad de fiscales molestos sin duda que operaban el cambio y en ese momento han sido defraudados claro no se está viendo ningún signo de parte del presidente para que esto cambie incluso ahora en este momento tan delicado de que un fiscal que se opone a la ideología de género porque es eso porque incluso insinuó que podía invertirse la causa podía invertirse la causa judicial es decir puede ocurrir que haya simulación de delito de parte de esta mujer hasta eso llegó a decir el fiscal Iglesias y qué curioso que el fiscal Gómez lo esté desacreditando de esta manera qué pasará gran pregunta qué fiscal vendrá retomará el caso y volverá al estado anterior cómo está la familia de estos muchachos cómo están estos muchachos qué en qué descrédito puede caer el presidente y la justicia uruguaya pero especialmente hoy el presidente de la república es quien tiene que tomar la voz de mando y acá plantear la necesidad de un cambio por lo menos ahora itinerante temporal si el presidente lo plantea tiene que tener la capacidad de negociar con la oposición estoy viendo acá por ejemplo a ver si no me equivoco usted que es doctor en derecho artículo 168 el presidente de la república actuando con el ministro o ministros respectivos con el consejo del ministro le corresponde y en el numeral 6 dice poner objeciones o hacer observaciones a los proyectos de ley que le remita al poder legislativo y suspender u oponerse a su promulgación en la forma prevista es decir puede plantear ahí alguna situación exacto por ejemplo por ejemplo tiene los mecanismos ahí el presidente tiene los mecanismos tiene el 196 y el 197 para el control de la fiscalía que es un servicio descentralizado el presidente tiene que llevar la iniciativa a las conversaciones para fíjese usted la tesitura que manejaba la diaria el otro día no sé las fuentes eran fuentes según el partido nacional esperara que Juan Gómez el actual fiscal interino de corte cumpla los 70 años en el 2025 para entonces designar pero es una locura es le cedemos a la izquierda la posibilidad de designar un cargo fundamental en la estructura de gobierno que tiene el derecho el poder ejecutivo a designar una persona de su confianza le cedemos ese derecho en virtud de que porque a Juan que lo conozco a Saniar siempre repito lo mismo en lo personal tenemos una buena relación pero en lo funcional nos dividimos el apoyo a Díaz yo no lo apoyé a Díaz a pesar de que tengo que hacer mi mea culpa lo apoyé al principio porque había que llevar un fiscal de corte parecía que tenía una estructura más racional después no fue así pero es el continuismo de Díaz el poder ejecutivo avala el continuismo de Díaz perteneciente en su época a la UJC y designado por el presidente Tabarri Vázquez el presidente avala la izquierda en la llave del sistema judicial y cuando Bianchi hace los comentarios que Bianchi perfecto está perfecto está de esa sospecha que tenemos muchos de que hay una ideología que se entronca con la materia jurídica como lo hemos venido viendo en todos estos años hemos venido viendo falencias silencios tolerancia está ideologizado está ideologizada la justicia la última la violación del artículo 15 de la constitución que es el debido proceso lo hemos violado y con el silencio de la cátedra y el silencio de todos los grupos operativos ¿qué pasa? ¿qué pasa? y pasa que los seres humanos son muy permeables y en el Uruguay parece que el impermeable no se conoce todo el mundo es permeable y así va y gran parte del sistema político incluido el presidente están comprando el paquete de Balurdo que está vendiendo la izquierda marxista ideologizando al estado y se nos va a caer la república yo me estoy haciendo un pequeño jaraquiri en este momento al hablar como hablo no me importa ya estoy viejo para llegar al carguito y empezar a renovarlo el año que viene mediante silencio silencio no el presidente Sanguinetti salió apoyando el triunvirato para la fiscalía de corte el ministro de educación y cultura salió apoyando así que creo que hay gente de que se calla o que se calla a media estos dos hablaron según Bianchi se está trabajando hay tres procesalistas que están trabajando en la necesidad incluso de derogar este código y ir por otro código doctor lo tengo que dejar lamentablemente nos vemos la semana que viene si Dios quiere buen fin de semana cuídese de salir que pase muy bien doctor Gustavo Subía conversando con nosotros diputado por el partido colorado buen fin de semana para todos ustedes nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 10 para saber en donde estamos chau chau chau